Estamos ultimando detalles porque estamos en la quinta edición de este café pedagógico que es un proyecto institucional que estamos sosteniendo desde nuestro instituto, desde diferentes cátedras, se trabaja con los estudiantes en distintas dinámicas propias del café, que bueno, que el que estuvo presente alguna vez conoce que alrededor de una mesa de café se debaten todos los temas referidos a una temática en particular. Vamos a tener la presencia del psiquiatra médico especialista en infancias y juventudes, Juan Basen, que es de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a Forum de las Infancias, así que bueno, se va a ser presente en esta edición del café. Todos los años se busca, ¿no?, como un condimento extra que sea atractivo y que bueno, de alguna manera muchas personas a las que está dirigido este café puedan acercarse, ¿no?, para conocer un poco más. Sí, sí, por supuesto. Este año la temática está relacionada a todo lo que es la despatologización de las infancias, después Estela le va a contar bien de qué se trata la temática, pero bueno, está referido a las escuelas primarias, secundarias, jardines, escuelas asociadas, para justamente debatir esta realidad que hoy tenemos dentro de las escuelas, de las instituciones. O sea que la invitación también está dirigida, ¿no?, a toda esa comunidad que tiene que ver con la educación o también a otras personas. Sí, el público en general, equipos interdisciplinarios, profesionales, relacionados a educación, a salud, sí, 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 a todo el público. Bien, en relación a esta temática en particular, ¿por qué se elige? ¿Tiene que ver un poco esta necesidad de ir develando incógnitas en relación a las infancias en estos tiempos que nos toca vivir? Bien, sí, es justamente la temática de este café, se llama El cerebro va a la escuela, como pregunta, sí, etiquetas o subjetividades. Un poco la propuesta es trabajar junto con Juan y con todos los que estén participando del café un poco esto de quiénes son los alumnos, los sujetos que habitan la escuela secundaria, la escuela primaria, el nivel inicial, para poder pensarlos juntos, para poder quizás correr las etiquetas, los estigmas, tanto sociales como médicos o patológicos, y poder ver al niño, al joven que, bueno, que asista a las instituciones y que nos necesita a nosotros los adultos. Una cuestión por aquí que me parece que es interesante compartir de Juan Basen es que es un expositor muy interesante, es muy interesante escucharlo. A veces sucede que hay gente que, bueno, que escribe muy lindo, pero a la hora de escucharlo nos resulta, bueno, quizás un poco tedioso y el criterio un poco para invitar a este especialista es que nos parece que, bueno, que es también un muy buen expositor, que desde el diálogo invita a pensar y que es muy llevadera su propuesta, entonces, bueno, invitar a toda la comunidad, toda la región, porque, bueno, también es un esfuerzo grande para la institución, traerlo y, bueno, así que me parece que está bueno aprovecharlo y encontrarnos, ya como es casi una tradición. Un poco exigidas, ¿no?, porque el año pasado había estado Carlos Schlier y esto de alguna manera a ustedes los pone en un lugar de cada vez ir, bueno, invitando a personalidades, a profesionales que, bueno, que contribuyan, ¿no?, a develar estas incógnitas que decíamos al comienzo. Sí, 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 sin duda, tenemos un montón de nombres para futuros cafés, de gente que nos gustaría invitar, bueno, seguramente trataremos de seguir generando convocatorias tan grandes como las del año pasado, bueno, y esperemos que tenga la misma repercusión Juan Basen que la que tuvo Schlier, que, bueno, que fue un disertante que nos gustaba mucho a todas nosotras, a las integrantes del equipo del café y a toda la comunidad docente, y, bueno, esperemos que quizás en unos años lo podamos volver a convocar, es un poco la intención. En relación a los aspectos de organización, ¿dónde se va a realizar este nuevo café? Bueno, este año, afortunadamente, la Escuela 365, Escuela Sarmiento de nuestra ciudad, nosotros nos acercamos a preguntarles si nos prestaban las instalaciones, porque queríamos cuidar un poco el escenario escolar para este tipo de eventos, y, bueno, todo su equipo nos abrió las puertas, nos presta la institución y todas sus instalaciones para poder realizarlo allí. Nos gusta el espacio de una escuela justamente para pensar todas estas cuestiones, así que muy agradecidos a la institución que nos recibe. ¿Qué día va a ser? ¿En qué horario? Es el viernes 20 de septiembre. La disertación en sí va a empezar a las 18 horas, pero a las 17.30, 17.40, nosotros ya vamos a empezar a recibir al público, como para que se puedan ir acomodando y, bueno, empezar a organizarnos para escuchar la disertación, que durará aproximadamente hasta las 20.30. Esa es la idea. Bien. ¿Hay una inscripción previa? Sí, hay un link que figura en las invitaciones que fueron circulando y que van a llegar a las escuelas. Ese link, uno entra, es sencillo, se rellena con datos personales, la confirmación es automática, eso por ahí algunos profes nos preguntan que no les llegó la confirmación, pero que se queden tranquilos que es automática y ya está todo registrado. Seguramente poder llevar adelante este café implica algunos costos. ¿Tienen auspiciantes en este año, en esta oportunidad? Sí, sí. Por supuesto, los aranceles del disertante, la organización, bueno, hospedaje, pasajes y todo lo que implica una organización de este tipo, de este tipo de eventos. Bueno, nosotros siempre tenemos la suerte de contar con el apoyo del gobierno de San Carlos, que siempre nos da una ayuda económica importante para solventar los gastos más importantes. También el senador Pirola, que estuvo en nuestra institución, se había ofrecido y también hizo una suma importante de dinero para justamente poder sostener estos proyectos. ¿Para la persona que va a asistir, ¿tiene algún costo? Sí, es un costo accesible, 150 pesos, que se paga ese día en la puerta, en la entrada. Es un modo, digamos, de colaborar con algunas cosas más chiquitas de la organización, pero bueno, los gastos más grandes los tenemos cubiertos con estas colaboraciones de las personas que he nombrado. Y bueno, y darle valor a esta iniciativa que tenemos en San Carlos y que de alguna manera uno no tiene que viajar para poder compartir a un profesional tan importante. Sí, seguro una de las cuestiones que por ahí queríamos marcar con Sol es esta cuestión de que, bueno, el costo es bastante reducido para los estudiantes es gratuito, para los estudiantes de la institución y bueno, que por ahí este tipo de participación en congresos y encuentros es bastante costosa y bueno, nosotros tratamos de mantener la cuestión, digamos, de que sea accesible para que todos puedan asistir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!